Música 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 Sustentos a día de hoy Sí, ya estoy pensado No quiero pelo nada de esta cama Por mi Finys, ya gaste un casete de 60 Espera desde que iniciamos Puedo ver Está lindo la tarde será hermano No, ya lo firmé Ya Gaste un casete 60 ¿Una hora ya? Ya Ojalá me quedan los de tango Ya voy a dejar también Tengo media hora para grabar El lunes va a estar yuca